¿Qué es la cobertura RD Decide 2024? De manera civilizada, esperamos que siga así hasta el final, como habíamos dicho en la mañana, un llamado a que todo transcurra en Santa Paz, como dije anteriormente, porque somos hermanos, amigos todos, y después esto pasa y seguiremos aquí. Gracias al magistrado Jorrelvin Rivas, que ha estado con nosotros en este momento. La responsabilidad es nuestra de mantenerle constantemente informado en esta cobertura RD Decide 2024 del Grupo de Medios de Lemicro. Regreso con ustedes a los estudios.